¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro video relacionado con Transformers y ahora en esta ocasión les voy a mostrar imágenes de Transformers World for Cybertron Airrise Quintesson Helicon y bueno, son 42 imágenes pero no se las voy a enseñar todas así que voy a enseñar algo así como menos de la cantidad que tiene esta información y bueno, sin más que decir vamos a hablar de las imágenes bueno, acá está la portada del catálogo de instrucciones de este personaje bueno, acá podemos verlo en su modo robot bueno, acá nuevamente en su modo robot bueno, acá podemos ver los distintos accesorios que tiene esta figura podemos ver que tiene un cetro, podemos ver que tiene una de la cola de su modo animal y otra cola pero más pequeña de su modo animal bueno, acá podemos verlo encima de una balanza bueno, este es World for Cybertron Siege Ironhide así que no tiene nada que ver este personaje con el que se supone que trata esta información bueno, acá podemos ver, bueno, ahí podemos ver una de las colas de este personaje bueno, podemos ver que tiene dos simulaciones de disparo bueno, y podemos ver que trae también un arma que también posee una simulación de disparo bueno, acá podemos ver estas serpientes robóticas en realidad no sé cómo se llaman y podemos ver a este personaje con su cetro en su mano derecha bueno, y acá podemos ver esta es una de las celdas, una de las jaulas que tiene también Quintesson Yush y podemos ver a Yoda de Star Wars adentro y podemos ver que están los dos dos de los personajes dos de esos personajes, esas víboras robóticas que no sé cómo se llaman bueno, y podemos ver bueno, aquí podemos ver que su cola gigante puede ser usada como un escudo bueno, y acá podemos ver al mismo personaje tanto con su escudo como con su arma bueno, acá podemos ver que acá podemos ver que está sosteniendo con ambas manos su su cetro bueno, y acá podemos ver que bueno, acá podemos ver que precisamente esta figura tiene cuatro brazos y podemos ver que en uno de sus dos brazos derechos tiene dos armas una blanca y otra negra bueno, y acá podemos ver que bueno, acá tiene dos cañones y podemos ver que sus cañones tienen simulaciones de disparo bueno, y acá podemos ver acá se está recreando una escena donde habla con una especie de personaje holográfico en una pantalla bueno, vamos a esperar bueno perdón esa se escuchó una música bueno, y acá podemos ver acá podemos ver a este mismo personaje bueno, podemos ver que tiene una acá con su celda y con dos figuritas dentro de ella bueno, y acá podemos ver a otro mini transformer encerrado en la en la celda con con el personaje en cuestión bueno acá podemos ver bueno, acá podemos ver que tiene a un Peter Anodon robótico en su parado en su hombro y bueno bueno, y acá bueno, y acá y podemos ver que este mencionado animal tiene la capacidad de transformarse en un hacha que es usada por este personaje bueno y acá podemos verlo en su modo animal el cual es una especie de de reptil de reptil marino robótico y acá podemos ver con que está junto a este a este transformer el cual es un cocodrilo el cual no sé cómo se llama bueno y acá podemos verlo al lado de de este transformer que tiene como modo alterno un cocodrilo bueno y acá podemos verlo al frente de cop y hot rod bueno y acá podemos verlo al lado de cliff jumper bueno y acá podemos ver tanto su su cola pequeña como su cetro bueno bueno y este es otro modo y este es otro modo animal que tiene pero este es más distinto bueno y acá podemos verlo nuevamente otro el mismo modo animal alternativo que tiene bueno y acá nuevamente con su en su otro modo animal y bueno y finalmente esas son todas las imágenes que yo quería enseñarles yo ya dije que son 43 y no la voy y no la iba a enseñar todas y bueno y ahora con esto me despido adiós que me fuera chao